Chama draba, cierra la puerta A ti sale, a ti sale la puerta pa' tu brazo A, a, arriba, abajo, a, a, así es como lo saco A, a, arriba, abajo, como si estuvieras preparándote un taco A, a, arriba, abajo, a, a, así es como lo saco A, a, arriba, abajo, como si estuvieras preparándote un taco Moviendo así los puños, es como se baila esta No necesitamos ni ninguno que nos pareja La manito lo agarra como si fuera una presa Y no lo suelta menos que ese chico de la cerveza Con mucho maldeteo acá moviendo la cabeza Todos lo bailan siempre desde porros hasta fresas Cuidado al que lo niegue, lo más seguro es que miente Hoy sale tan frío que no hay ni chucha que lo ponga caliente Suave, suave, que esto sea alborota Suave, hasta la última gota Suave, suave, como ordeñando a cobra Y que esto no es mi culpa, a mí siempre me sobra Suave, suave, que esto sea alborota Suave, hasta la última gota Suave, suave, como ordeñando a cobra Y que esto no es mi culpa, a mí siempre me sobra Bu CHAKERAZO Da-da-da-da-pa tri atte el pedazo Bu CHAKERAZO A ti sale, a ti sale, enamoras pa' tu brazo Bu CHAKERAZO Bu CHAKERAZO Bu CHAKERAZO Da-da-da-ta-da-da il pedazo Bu CHAKERAZO A ti sale, a ti sale, enamoras pa' tu brazo Ah, ah, arriba, abajo, ah, ah, así es como lo saco Ah, ah, arriba, abajo, como si estuvieras preparando tu taco Ah, ah, arriba, abajo, ah, ah, así es como lo saco Ah, ah, arriba, abajo, como si estuvieras preparando tu taco Si tu mano sabe raquetazo bailar, entonces él te le va a tener que enseñar Pa' que le vaya solo, pa' que lo vaya solo, así ya no la va a tener usted que molestar Si tu mano sabe raquetazo bailar, entonces usted le va a tener que enseñar Pa' que le vaya solo, pa' que lo vaya solo, así ya no la va a tener usted que molestar Suave, suave, que esto se alborota, suave, hasta la última gota Suave, suave, como ardeñando a cobra, es que esto no es mi culpa, a mí siempre me sobra Suave, suave, que esto se alborota, suave, hasta la última gota Suave, suave, como ardeñando a cobra, es que esto no es mi culpa, a mí siempre me sobra Un chaquetazo, un chaquetazo Taka 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 del pedazo un chanquetazo, un chanquetazo A ti sale, a ti sale, más fuerza pa' tu brazo un chanquetazo, un chanquetazo taka 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 del pedazo un chanquetazo, un chanquetazo a ti sale, a ti sale, más fuerza pa' tu brazo Wey Breman Music Hypareal Bre, brewer, brewer De Enviar Real Calen Breman De Panamá para el mundo об México Ya me voy Ya me vengo Nadie va a escuchar esta canción en noviembre No